¡Suscríbete al canal! Esta canción tan especial para mí como es el Romance de Zamarrilla, está para todos ustedes. ¿Me puedes dar por aquí? Que me llevo el pica. Su bravura le pusieron cerco en el marchilla y fue su amparo y cuartel, el manto de la amargura. Y cuenta la historia que una rosa blanca cambió de color, volvía y todo cerró. Y que es amarrilla llorando cantar. Amargura. 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 ¡Dale la sé! Viento aquel milagro de la rosa Que se le volvió como la clara Frente a la morena dolorosa Floreció un clave de fe cristiana Cuentan que sintió remordimiento Y por conseguirlas el bandido Pidió a los cielos perdón En los claustros de un convento Historia o romance Pero en los altars La rosa quedó Milagro triunfante De la dolorosa La rosa quedó El sol da flor Amaregura Amaregura La del color broncea Deja que ponga esta rosa Junto el puñal que ha enclavado Tu amaregura Ay, 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 ay Toda la ser Toda la ser Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos